Reiteramos la invitación a todos para este 15 y 16 de agosto en el Coliseo Manuel Bonilla para el 12º Concurso Nacional de Marinera Dorteña, Ciudad de Miraflores 2015. ¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso para nuestras soberanas, su majestad, Feorella Lombardi Segura, Reina del 12º Concurso Nacional de Marinera Dorteña, Ciudad de Miraflores 2015. Acompañada por el campeón de campeones 2014, premio Ricardo Palma, Miguel Olave Moreno